Buenas tardes, alumnos. Bueno, estamos en una clase más de razonamiento verbal. Hoy vamos a hacer un tema que hemos estado haciendo temas anticipando a este tema principal. Hemos estado utilizando conectores que nos van a ayudar a comprender las oraciones incompletas. Vamos entonces a desarrollar este tema. Primero, vamos a ver qué es una oración incompleta. Bueno, los ejercicios de las oraciones incompletas son aquellos que se extraen una, dos y hasta tres palabras de un texto o de una oración, en el cual te das cuenta que faltan estas palabras para descubrir el contenido real del texto o de la oración. Estas palabras o enlaces responden a ciertos criterios para alcanzar una coherencia y cohesión en el texto. Eso es lo que podemos definir a la oración, a las oraciones incompletas. Ahora, ¿cómo se estructura un ejercicio de oraciones incompletas? Primero tenemos un enunciado base, como ven en el ejemplo, hay que, puntos suspensivos, para poder valorar lo que es puntos suspensivos. Como nos damos cuenta, aquí han sido extraídos dos palabras de la oración. Y tenemos en este caso cinco alternativas. También podemos encontrar tal vez un ejercicio con cuatro alternativas, a los cuales vamos a llamar a cuatro de ellos distractores y a uno que es la respuesta correcta. En este caso, está al final. Con estas, podemos completar coherentemente el texto. En este caso, la oración. Ahora, ¿cuál es el objetivo de una oración incompleta? El objetivo general es que permite medir la habilidad para construir oraciones y entender el sentido de los textos. Los objetivos específicos, primero, desarrollar la capacidad de ordenar ideas, el agudizar el sentido lógico en el uso del idioma español, optimizar el manejo de la diversidad semántica de las palabras, inculcar la observación de las normas básicas de ortografía en la gramática, predisponer la mente para el estudio de la comprensión lectora. Esto nos va a anticipar a lo que posteriormente va a ser la comprensión del texto. ¿Cómo resolvemos un texto de oraciones incompletas? Primero, debes analizar la oración en función con cada alternativa que se te da. Después, debes dar cuenta que no puede ser una respuesta, una alternativa de que como resultado, la oración gramaticalmente no está bien construida. Otra cosa, la oración completa debe guardar un sentido contextual. Otra, la oración debe tener sentido completo, es decir, expresar una idea. Se debe guardar corrección ortográfica cuando se termina de dar la idea de la oración. La oración debe tener sentido lógico y para esto, la semántica, es decir, el aspecto del significado de la oración. Ahora, según la resolución contextual, lo que debemos buscar es la información proporcionada por la oración, la cual nos permite eliminar las opciones que no se vinculan con el tema. En el ejemplo, el fiscal, espacio, el fiscal procedía con, espacio, espacio ante la penalidad. Entonces, si busco la alternativa según el contexto, el fiscal está hablando, puede estar relacionado con la alegría. No, porque el contexto no habla de la alegría. El fiscal no se dedica a eso. Solidaridad, tampoco. Venganza. Lo correcto sería rectitud, porque a eso, a aplicar las leyes correctamente, a eso se encarga un fiscal. Vamos con otra, que es el sentido gramatical. Cuando la opción elegida debe presentar los accidentes de género número según la oración. como el ejemplo. Un espacio es una lengua oficial de un estado. Un idiomática no podría ser. Un lingüista no podría ser. Un dialéctica no podría ser. Un idioma es lo más correcto. Entonces, eso te ayuda a encontrar más fácilmente la alternativa correcta. La sintaxis. Según la sintaxis, según el criterio sintáctico, consiste en determinar la función que cumple la palabra faltante en la oración, de donde a su vez se deriva la categoría gramatical. Puede ser un sustantivo, un adjetivo, un pronombre o un verbo. Como tenemos ahí, espacio tiene mucho poder sobre sus espacios. Entonces, lo correcto es que busquemos qué es lo que hace falta. Al principio, ¿puede ir un verbo? Podría, pero ya encontramos un verbo dentro de esa oración. Así que no va, no, no debe haber un verbo. Un pronombre puede ser la primera, pero en la última hay algo que todavía también hace falta. Seguramente es otro sustantivo. Entonces, nos ayuda. Ayudar ya no podría ser porque ya hay un verbo. Tarde, un adverbio de tiempo. Y si leemos la oración tiene mucho poder sobre sus tarde, tampoco. Pero sí podría ser. Usted tiene mucho poder sobre sus amigos. Entonces, esto nos ayuda a resolver un ejercicio de oraciones incompletas. Y según la semántica o la precisión lexical, la opción elegida debe ser la más adecuada al contexto de la oración. Como en el ejercicio, para que no se cayera espacio de la bicicleta contra el muro. ¿Qué hizo? Se apoyó. Para que no se cayera, apoyó la bicicleta contra el muro. ¿No? Entonces, la precisión semántica nos ayuda también a encontrarla. Muy bien. Entonces, hemos podido desarrollar estos ejercicios y ahora les voy a pedir que vayamos al libro de razonamiento verbal para desarrollar los ejercicios que también tenemos ahí. Muy bien. Nos vemos la siguiente clase.